muy buenos días desde huelva desde la avenida de andalucía la ciudad de Andalucía de Andalucía de Andalucía de Andalucía de Andalucía de Andalucía ¡Gracias! ¡Gracias! A las que estamos llamando vehículo panorámico papal, en realidad su santidad el Papa, que no se sienta nunca desde este vehículo panorámico, ha atendido en Sevilla el baño de multitud, a los de los descubridores, de los hombres de la mar, de estos arriesgados vencedores de la mar oceana que acompañaron a Colón, y que ahora gritan ¡Viva el Papa! cuando el vicario de Cristo lentamente avanza, por la vida extraordinariamente bien, haciendo que este nuevo eje urbanístico que se ha abierto en... Y darle a la campanita.